Y en más información, el tenista Stan Wawrinka logró su primer premio como mejor atleta suizo del año. A los 30 años, Stan Wawrinka disfruta del mejor momento de su carrera deportiva. Como premio a su gran temporada, recibió por primera vez el galardón como mejor deportista de Suiza del 2015, tras quedar Roger Federer en segundo lugar. Este año, Wawrinka, número 4 del mundo, logró como nunca antes cuatro títulos en una sola temporada. Y se destacó su coronación en Roland Garros, su segunda Copa de Grand Slam, tras el Abierto de Australia de 2014. Además, se impuso en Chennai, Rotterdam y Tokio. Sin dudas, su éxito en París le permitió superar en esta premiación a la leyenda viviente Roger Federer. ¡Gracias!